¡Hola, hijos de aquí! ¿Listos para que les estalle completamente el cerebro? Hoy volvemos al top 10 histórico de los científicos más queridos por los seguidores de Date Un Vlog, esos que votaron ustedes hace un tiempo. Pues hoy vamos con la posición número 4. Si en el 10 tuvimos a la brillante Marie Curie, en el 9 al pecador Galileo Galilei, en el 8 tuvimos al cachondo de Erwin Schrödinger, en el 7 al mejor, al Michael Faraday, en el 6 al mágico Carl Sagan, en el 5 al genio de Michael Faraday, ¿Quién caerá en la posición número 4? Sí, lo has adivinado, es para el carismático científico en silla de ruedas. Hablo de Stephen Hawking. ¿Quieres saber más sobre la vida y la obra de este genio absoluto? ¡Comenzamos! A Hawking ya le he dedicado más de un vídeo hablando sobre su obra y sobre la admiración especial que tengo hacia él. Fue una persona que me influenció muchísimo en mi trabajo gracias a este libro, Historia del Tiempo, que escribió en 1988, que fue el libro que me inspiró a mí para seguir la carrera de física. Es por lo tanto un científico al que tengo yo un cariño muy especial. ¡Va por ti Hawking! De sus trabajos científicos ya he hablado en muchas ocasiones en estos vídeos que dejo por aquí, pero hoy me voy a centrar en su persona. ¿Quién fue Stephen Hawking? Stephen nació el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Fue en Oxford, Inglaterra, en medio de la cruenta Segunda Guerra Mundial. Stephen fue el primero de tres hijos de la familia Hawking, una familia descendiente de adinerados ingleses venidos a menos. Era una familia muy unida, intelectual e inteligente y bastante excéntrica. Sus padres eran ambos licenciados, les gustaba la lectura y la música clásica en los museos y tenían conversaciones y debates frecuentes. Vamos, que era una especie de mezcla entre los Flanders y la casa de The Big Bang Theory, si lo pueden imaginar, algo así fue en la infancia del pequeño Stephen Hawking. Aunque el joven Stephen era un niño imaginativo, lo cual autodidacta, no era una persona especialmente brillante en el mundo académico. Tardó mucho en aprender a leer, sus notas nunca fueron especialmente buenas y no destacaba en clase. En particular, era bastante perezoso, le costaba esforzarse, ya sabes, trabajar. Chicos, chicas, aún hay esperanzas, Hawking también era un cafre. De hecho, dos de sus amigos de la infancia llegaron a apostarse mutuamente a que Hawking nunca llegaría a nada. ¡Oh, tío, qué duro! ¡Qué triste! Pero a poco a poco, este joven Stephen fue labrándose una personalidad muy peculiar. Autoritario, arrogante, pero también divertido y cómico. Era un personaje bastante carismático. Y lo tenía bastante claro. Hawking quería ser científico. Y a la hora de entrar en la universidad, se decantó finalmente por Oxford, donde había estudiado su padre medicina. Sin embargo, sus notas mediocres en la escuela no le daban muchas esperanzas. Finalmente, un examen brillante le permitió entrar en la universidad que había elegido, en Oxford. Allí entró con 17 años a estudiar física y química. Los primeros años fueron duros, solitario y aburrido. Aprobaba sin esfuerzo y vivía sin motivación especial hacia nada. Sin embargo, a partir del segundo año, se produce una transformación brutal en su personalidad. Se convierte en un personaje divertido, animado, optimista y alegre. De hecho, llegó a ser muy popular en Oxford, donde incluso se atrevió con una de sus animadversiones, el deporte, formando parte del equipo de remo. ¿Hawking remando? No, él hacía de timón, controlando el barco. Ya sabes, la autoridad, que es lo que le gustaba a él. Vamos, que no sudaba. Donde no parecía cambiar nada, era en los estudios. A esta edad, ya se veía un Hawking muy talentoso para la física, pero muy perezoso. Le aburría, no suponía un reto para él y no se esforzaba. De hecho, en el Oxford de aquella época, estaba mal visto trabajar duro, esforzarse. Para ser una persona popular, tenías que ser brillante, pero sin esfuerzo. Algo que Hawking conseguía. Aún así, su sensación general como persona es que no había nada en el mundo que mereciera la pena su esfuerzo. En su tercer año, eligió estudiar física teórica, en particular, cosmología. Esta era una decisión particular, y es que en esa época, en los años 60, se consideraba la cosmología casi como una pseudociencia. Los físicos más brillantes se están dedicando a la floreciente física de partículas, donde se cosechaban éxitos increíbles. De hecho, esto que acabo de comentar merece un pequeño paréntesis. Estamos hablando de los años 50-60 del siglo pasado. Hacía solo 20 años que se había descubierto que hay más galaxias que la Vía Láctea, por el Will Hubble. Aún no se conocía el verdadero tamaño del universo, su edad. Es más, hablar de algo como edad del universo era altamente polémico, y es que la teoría del Big Bang no estaba generalmente aceptada. Aún nadie se tomaba en serio los agujeros negros, las supernovas, y lo cierto es que la relatividad general se seguía ignorando. Se veía más como una curiosidad teórica que como una herramienta para entender las profundidades del universo. Los misterios del cosmos. La cosmología estaba bastante denostada y los físicos con más talento estudiaban la física de partículas. Bueno, pues en estas mismas condiciones, Hawking termina sus estudios universitarios en Oxford y se decanta por hacer la tesis en cosmología en Cambridge. Es en esta parte de la vida de Hawking donde entra una anécdota que refleja perfectamente su personalidad, la de ese genio distraído y con poco interés por la vida. En Cambridge le admiten, pero con una condición, que saque la mayor nota posible en Oxford. Como él tampoco se fiaba mucho de sí mismo, cosa normal porque era un gandul, se presenta a un puesto en el Ministerio de Obras Públicas. Hace el examen de Oxford y le sale bastante mal. Y con respecto al Ministerio de Obras Públicas, se queda dormido en el día del examen y no va. En esa situación crítica, los evaluadores de la Universidad de Oxford deciden hacerle una entrevista personal para poder examinarlo mejor. Allí Hawking les dice, si me ponen un excelente voy a Cambridge, si no me quedo en Oxford, así que espero que me pongan un excelente. Una anécdota que refleja muy bien ese carácter autoritario, rebelde y diferente de este joven Hawking. Así que le dieron el excelente y viajó a Cambridge a hacer la tesis en cosmología con Fred Hoyt. El primer año en Cambridge fue un absoluto desastre. Es que Hawking tenía poca base matemática y si quería entender bien la teoría de la relatividad general tenía que ponerse las pilas, era hora de trabajar duro. Pero algo más profundo estaba amenazando con impactar en su vida. Los últimos años de Oxford había luchado por ignorar que se sentía torpe, caía sin razón y se veía más lento. En Cambridge la situación había empeorado y comenzaba a tener problemas para hacer cosas cotidianas como atarse los zapatos o hablar. Su padre preocupado lo lleva al médico, tenía 21 años. Hawking fue ingresado en un hospital donde hicieron unas pruebas. Tras dos semanas le dejaron ir, no sabían bien lo que tenía. Hawking dedujo que no era nada bueno. Lo que tenía es lo que se conoce como ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad degenerativa. Las células nerviosas de la médula espinal y del cerebro que controlan la actividad motora se desintegran gradualmente. Poco a poco tu cuerpo se va atrofiando y pierdes la movilidad de los músculos. Normalmente la esperanza de vida para estos casos es de dos o tres años, suelen morir de asfixia. Los músculos respiratorios fallan. Y le pasó lo que nos pasaría a todos nosotros, caer en una depresión. Es que su enfermedad avanzaba muy rápido. ¿Qué sentido tenía esforzarse o hacer la tesis? No tenía ningún interés por la vida, todo le resultaba aburrido y anodino, así que cayó en un pozo escuchando a Wagner. Pero qué curiosa y qué paradójica puede ser la vida en los momentos más críticos. Tras ese año de depresión, la enfermedad supuso un gran cambio en su vida. Si iba a vivir tan poco, se dijo, más vale que lo aprovechara. Así que se puso a estudiar. Y descubrió que cuando le dio ese sentido a su vida, comenzaba a disfrutar más. En esos momentos la enfermedad no le limitaba demasiado. Podía caminar sin dificultad con la ayuda de un bastón, hablaba con normalidad y podía hacer las tareas del día a día sin ningún tipo de dependencia en nadie. Además, había entrado un amor en su vida. ¡Pájaro! Hablo de Jane Wayne, una chica que había estudiado en su instituto. Esos años en Cambridge fueron una auténtica montaña rusa de emociones, con sus problemas con las matemáticas, la enfermedad, el enamoramiento. Era una bomba de emociones. Altos y bajos, subidas y bajadas, continuamente. En el otoño de 1964, Stephen Hawking le promete matrimonio a Jane Wayne, lo que marca un antes y un después en su vida. Ahora ya tiene un verdadero motivo para vivir. Recuperó la alegría, el optimismo y se centró en los estudios. Si su cuerpo le iba a abandonar definitivamente, más vale centrar sus esfuerzos en cultivar y enriquecer su mente. Es en esos años cuando Hawking oye hablar de una novedosa teoría de Roger Penrose sobre una estrella moribunda en colapso que podría dar lugar a un lugar de densidad infinita de materia y energía, que es lo que hoy conocemos como agujero negro. Hawking pensó, ¿y si yo rebobino esta historia de la formación de un agujero negro por una estrella que colapsa? ¿Obtendré con ella una descripción del origen del universo? Esa fue la brillante idea original de su tesis doctoral. Por primera vez en su vida Hawking tenía una meta, había encontrado algo por lo que merecía la pena esforzarse. Fue el comienzo de una brillante carrera como científico. En 1965 Hawking y Jane se casan. Ese mismo año conoce a Kip Zorn, el de Interstellar, creando una amistad de por vida. Un año después presenta su tesis doctoral, que explico en este vídeo de aquí, un absoluto éxito en su carrera. Fueron años duros de trabajo, pero también de aceptación de la enfermedad que poco a poco iba mermando sus capacidades físicas. Hawking se resistía a perder su independencia. Su primer hijo nació el 28 de mayo de 1967. Habían pasado ya cuatro años desde que le habían dicho que solo viviría dos. Mientras su enfermedad seguía avanzando. Cada vez le costaba más vestirse, ducharse, subir las escaleras o hablar. Aunque él se negaba rotundamente que hicieran las cosas por él. Lo cierto es que aunque tardaba mucho en hacer cosas cotidianas, como irse a dormir, esto le servía para dedicar ese tiempo a pensar, a reflexionar sobre el universo. De hecho, una noche de noviembre de 1970, mientras se preparaba para ir a dormir, tuvo una idea especial mientras pensaba en los agujeros negros. Esa noche no pudo dormir. Hawking había dado con lo que se conoce hoy como la segunda ley de los agujeros negros. Los agujeros negros solo pueden mantenerse o aumentar en tamaño, no pueden disminuirlo. ¿No le recuerda un poco esto a la segunda ley de la termodinámica, la que dice que la entropía del universo solo puede aumentar? En efecto. En 1973, a Hawking se le ocurre aplicar la mecánica cuántica para resolver este misterio de los agujeros negros. Así da con lo que se conoce hoy con la radiación de Hawking. Hawking consiguió llevar más allá la relación entre agujeros negros y termodinámica, la superficie del horizonte de sucesos del agujero negro y la entropía. Es la primera ley científica que conecta la mecánica cuántica con la relatividad general. Hawking tenía tan solo 31 años. Un trabajo de genio. Había dado con una ley que permitía que los agujeros negros se desintegraran. Había transformado la forma en que vemos los agujeros negros. Los agujeros negros no son tan negros. También emiten luz. Y esto en una época en la que mucha gente todavía no creía en la existencia de los agujeros negros. Ahora Hawking comenzaba a ser visto como una estrella de la física. Para entonces aún seguía siendo autónomo, aunque caminaba con mucha dificultad e iba perdiendo la capacidad de mover las manos y de hablar. Aún así mantenía su humor y se negaba a ser tratado como un discapacitado. Pero ¿cómo podía investigar así sin escribir? Lo consiguió gracias a que era capaz de tratar las matemáticas en la cabeza sin necesidad de escribir las ecuaciones. Muy en parte porque trataba los problemas desde el punto de vista geométrico. Los visualizaba en vez de resolver las puras ecuaciones. Y así la física se convirtió para él en una obsesión. A finales de los años 70 ya iba en silla de ruedas y solo los más cercanos conseguían entender lo que decía. La enfermedad avanzaba. A la par que la relación con Jane se iba complicando. En 1977 Jane entra en el coro y conoce a un joven médico, Jonathan Hellyer, que se vuelve parte de la familia. Jane y Jonathan comienzan una relación romántica. En 1978 Jane se queda embarazada de Hawking. Y Hawking recibe también uno de los mayores honores de su vida. Conseguir la cátedra lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge. La misma que ostentaron Newton o Dirac. Mientras sus capacidades físicas iban de peor en peor, alcanzando ya un límite. Aunque el punto de inflexión se da en 1985, en Ginebra, en una visita al CERN. Allí contrae neumonía. Es hospitalizado y se mantenía en vida conectado a una máquina. Jane tiene la difícil decisión de desconectarlo y dejarlo morir o arriesgar en una difícil operación. Sería una tracheotomía. Una operación que le dejaría definitivamente sin habla. Él podría seguir respirando, pero por un agujero permanente que le harían en la tráquea. Comenzaba un nuevo día a día. Tendría que comunicarse moviendo las cejas. Y al rescate llega la ciencia. Bueno, la ingeniería. Un experto en informática, Walt Waltos, desarrolló un software para ayudarle a comunicarse. El Ecolizer. Que disponía de un sintetizador. Es este cacharro el que ha dado lugar a la famosa voz metalizada de Hawking. Esta. Hello, metafuckers. Con entrenamiento, Hawking consiguió comunicarse a la velocidad de 15 palabras por minuto. Gracias a un ratón con el que iba eligiendo palabras. Era el momento de contratar a un equipo de enfermeras que estuvieran completamente con él las 24 horas del día. Hawking había perdido su ansiada independencia. Comenzaba una nueva vida. Es aquí que conoce a Elaine Mason. En paralelo, Hawking comienza un proyecto que cambiaría mi vida. Comienza a escribir Historia del Tiempo. Este libro de aquí. Su objetivo, un libro sin ecuaciones que pueda leer cualquiera y que se venda en los aeropuertos, como decía él. Nadie se pudo haber imaginado el éxito de ventas que sería este libro. Que salió en 1988 y que arrasó vendiendo millones en Inglaterra y en Estados Unidos. Alcanzando el primer número en ventas durante más de 200 días consecutivos. Había nacido una estrella. El mito de Stephen Hawking. En 1990, Stephen deja a Jane por Elaine Mason, su enfermera. Y al poco tiempo, Jane se casa con Jonathan, el médico. Para Hawking, comienza una nueva vida viajando de conferencia en conferencia. Rico y con fama. El que hoy todos tenemos en mente, el carismático científico en silla de ruedas. Confinado en una silla de ruedas, sin poder comunicarse con el mundo exterior, pero con su imperio montado en su cráneo. Un mundo dentro de sí. Un ser dedicado a pensar. En 2006 se divorciaría de Elaine, mientras su vida se iba pagando poco a poco. Murió el 13 de marzo de 2018. Este mismo año, el día en que murió también Albert Einstein. ¿Casualidad? Sí, casualidad. Hawking fue una persona brillante, inteligente, carismática. Pero por encima de todo, fue un modelo de superación y de lucha. Un símbolo para muchísima gente. Y es que a pesar de su situación física deteriorada, nunca quiso que lo trataran de forma desigual. Y su vida fue una constante lucha por mantener su vida y su independencia. Se tomaba su enfermedad con humor y optimismo. Y nunca se sintió realmente un enfermo. Y vivió una vida plena. Como él mismo decía, su cuerpo le limitaba. Pero su mente era libre. ¡Qué grande eres Stephen Hawking! ¡Por Dios! ¡Por Higgs! Fue un faro. Una motivación para muchísimas personas. Varias generaciones de científicos. De físicos. Le debemos nuestra pasión por la ciencia a él. Esa pasión por descubrir los grandes enigmas del universo. Gracias, Hawking. Y un modelo de cómo entender la vida y los golpes del destino. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este vídeo donde homenajeo a una de las personas más importantes en mi vida. Stephen Hawking. Y aprovecho para recomendarles los libros en los que me he basado para hacer esta biografía. Por ejemplo, este de aquí. Stephen Hawking. Su vida y obra de Kitty Ferguson. Una grandísima escritora. El libro está muy bien. También me he leído este de aquí. Stephen Hawking. Breve historia de mi vida. Una autobiografía bastante escueta que narra la vida según está vista por su propio autor. Stephen Hawking. Y también puedo recomendar los libros de divulgación que él ha escrito. Historia del tiempo, por ejemplo. O El universo de una cáscara de nuez. Libros que además comento en estos vídeos que dejo por aquí. Pues esto ha sido todo. Me despido recordándoles dónde voy a estar en mis próximas visitas. Voy a estar en Lima, en Perú a finales de julio. A principios de agosto estaré en Cartagena de Indias y en Barranquilla. Y luego en septiembre estaré en Medellín y en Tunja. No te pierdas estos viajes que voy haciendo en mi cuenta de Instagram. Donde pongo todos los detalles de dónde voy a estar haciendo conferencias y actividades. Así que pásate por mi Instagram. Y no te pierdas detalle. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. O mejor que lo diga Emi. 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 Saluda. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Venga nervio. Déjame nervio. Déjame vivir nervio. Déjame vivir.